Estaba floresta viendo en el campeonino, dame un palillo de litio y toco los guantes. Sonas en la afición y 7500 de ellas eran mexicanos, pero lo interesante también es que fue apenas en su decimocente. La mayoría de ellas, sobre todo peleando en Irlanda, el viejo continente. Que hasta el momento le ha ido bastante bien, ¿sí? Un empate, un empate fue al comienzo de su carrera. Lo que tiene Saúl Romana, él lo conectaba muy bien precisamente. Le entró como un pistón al rostro de la Maravilla Martínez, que buscaba contragolpear con la mano izquierda. Hablando de brazo a brazo, entonces en realidad son tres y media de ventaja. Fugilistas, ninguno de los dos quiere arriesgar mucho, ahí trataba con la mano izquierda, tres y cuatro. Ahí viene conectado el contragolpe, Saúl Romana, la fiera. Vean ahí, lo único malo es que para encimarte tienes que arriesgar. Diferencia de ventaja en el alcance. Los brazos tan largos que tiene Saúl Romana, ahí buscando su tiempo. Piedra Durana, que le mandamos un cordial saludo. La próxima semana lo vamos a ver allá en Las Vegas Nevada. Uno de cifra, cómo penetrar la guardia larga para ganar los episodios. Ahí muy bien, Sergio Martínez. Ahí conectaba bien con la mano derecha el mexicano. Ahora buscaba que se vea mal a Saúl Romana. Y después vean las combinaciones. Tres, cuatro golpes contra uno. Y aunque los golpes más fuertes los ha dado, le está ganando en el madruguete. Y una vez más ahí lo vuelve a agarrar ahora con el gancho más en solo boxeo. A Saúl Romana. Nevada con el campeón del mundo en los pesos Minimosca. Alfredo Valdés Pérez, que tiene solamente una derrota en su carrera profesional. O Romana tiene que despegar más las manos del cuerpo. Ahí lo vuelve a conectar en la espalda. Tomó unos 30 segundos nada más. Y dice, ahora te voy a apagar con esta. Uno, dos, justo en el rostro del mexicano. Y esta pelea de Culiacán, Sinaloa. Entra en ritmo, qué buen llave. Y después la izquierda de Sergio Martínez. En su carrera profesional. Oh, excelente el cruzado de derecha por parte de Martínez. Está viendo ahí la repetición de los golpes que tiró. Y esas eran palabras de Daniel Sánchez. Que le decía Sergio Martínez, sigue haciendo lo tuyo. Bloquearle los golpes. Ahí lo agarra bien entrando. Y está con una rodilla en la lona. Dierry Cantú dice que... A destiempo, está fuera de ritmo. Y no encuentra todavía la forma de tomar el paso al frente y conectar al mismo tiempo. Completamente a destiempo. Y la pelea se está haciendo un poco cochina por parte de ambos pugilistas. Bien, ahora conectando Saúl Román. Los mejores golpes se han conectado. Pensando en entrar en este difícil deporte. Trabajó al cuerpo. Es el primer golpe al cuerpo que tira finalmente Martínez. También nada más tirando la cabeza. La clave de Bernie. Bien lo estabas comentando. El trabajo al cuerpo ahí. Muy bien conectaba con la mano derecha. Le movía a cierta... Un peleador escurridizo que siempre se está moviendo. Y fácil de pegar. Hasta el momento no se ha visto la pegada tan fuerte que... ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte al cuerpo le hizo ahí! La maravilla Martínez. Le sacó por completo el aire al mexicano Saúl La Fiera Román. Y aquí no va para más. Celebrando con una maroma ya Sergio La Maravilla Martínez. Y se le va a hacer, se le va a hacer. Está a un paso más cerca de enfrentar al ganador de Oscar de la Hoya. O Floyd Mayweather. Vean qué manera de celebrarlo Bernie. El estómago. Impresionante por la colocación, por la certeza. Your winner, by way of knockout, el vencedor por knockout, Sergio Maravilla Martínez. La maravilla Martínez.